Un día después de que aquí en Al Rojo Vivo hicimos nuestro reto del maniquí, Hillary Clinton se lanzó a hacer el suyo, exhortando a que la gente no se quede paralizada y que si quieren cambio que salgan a votar, por supuesto, por ella. La candidata demócrata hizo el reto en su avión en compañía de algunos miembros de su equipo de trabajo, incluyendo asesores y ayudantes, y nada menos que el cantante Bon Jovi que, como saben, ha estado apoyando a Hillary desde el inicio de su campaña. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Al Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.